hola chicas por aquí estoy saliendo de la tienda de segunda recuerdan que le dije que una amiga quería una cosa y quería esta cosa y todo por cinco dólares también esta tablita preciosa esta bandejita por aquí tengo esto acá tengo tres amor acá tengo estos dos cojines miren estos cojines también los he comprado así para para decorar en otoño voy a lavarlos y ahora sí me estoy yendo ahí vamos bien chicas miren esto es lo que he encontrado y es para mi amiga ahorita se las voy a mostrar si quiere es un blender que me estuvo encargando ahorita vengo de la tienda de segunda y me dieron todo es nuevo no está usado ella es mi amiga chicas es mi amiga para ella era el este blender i don't know to speak spanish but she's my friend at work and she got me this mixture grinder yeah it's free for you it's free for me wow i got a lot of things for five dollars wow it's free i got this see she's such a creative person she went i told her yesterday i want the mixture grinder she went and found this today for me i love you mary thank you so much yeah you're welcome give me bye see you later see you guys nos vemos luego chicas like subscribe to her channel she is super good super 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 she is guida oh my name is guida i'm from india from india bye bye guys hola chicas cómo están por aquí yo llegando de trabajar y estoy esperando chicas que pare ese ruido mi vecino está que corte el gras y no para chicas cómo están mis amores por aquí yo llegando de trabajar el día está precioso chicas ya son más de las cinco chicas acabo de salir de trabajar estuve en la tienda de segunda por ahí comprándole una una licuadora a mi amiga que me encargo como están chicas por aquí me voy a pasar un cafecito como la de gas de sol y yo tomando café chicas a mí me encanta el café sea calor frío ya pero por aquí yo me voy a pasar un cafecito y también chicas por aquí voy a recoger estos limones a recoger estas flores verano está pasando chicas y ya saben tengo que empezar a guardar todas estas decoraciones chicas porque ya hoy ha salido el solcito pero todos estos días han estado mis amores bien nublado hacia frío hoy está hermoso mañana no se me va a quedar un cafecito mañana tengo libre, hoy es viernes mañana sábado tengo libre ojalá esté lindo el día porque lo quiero disfrutar ya que son los últimos días mis amores del verano, como ustedes saben estuve muy ocupada casi no estuve en mi casa con esto de que mi hija no estuvo acá, entonces tenía que estar viajando todos los fines de semana aquí en esta ciudad he disfrutado poco el verano este año, he mostrado más solcito que el año pasado pero no he estado acá, de todas maneras los disfruté allá en la ciudad de mi hermana, en el lago, por ahí les compartí chicas por aquí estuve saliendo y me cambié, me puse este vestido chicas me dieron ganas de ponerme hasta vestido imagínense porque todos estos días han estado bien bien feos por aquí voy a guardar esto, a tomarme un cafecito, me voy a ir afuera a ver si tomo un poco de sol chicas, ya necesitamos solcito y por aquí me van a acompañar a guardar mis limones chicas 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 ¡Gracias! ¡Gracias! y esta velita también la voy a guardar chicas por aquí yo ando nuevamente voy a sacar esta decoración a limpiar estos muebles porque ya quiero hacer un video a grabarles un videito a limpiar bien esas mesas mi hija estuvo hoy día pasando la aspiradora pero me imagino que esas mesitas no las ha limpiado así que yo las voy a limpiar ahorita a limpiar bien esa otra mesita de ahí ahí está mi decoración que les estuve compartiendo por aquí mis amores ya son seis y media y se está ocultando el sol y de todas maneras voy a limpiar aquí quiero sacar esos cojines para hacer una decoración una nueva decoración mis amores por aquí las voy a poner voy a sacar esto esto ya se va de verano afuera esto también esto por acá está bien y 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